Adivinanzas. Vela, 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 la camisa por dentro, la carne por fuera. ¿Qué es? Pecoso de viruelas, es el zagal, y trepa en lo más alto para ayudar. ¿Qué es? Delante de Dios estoy, entre cadenas metida. Ya me suben, ya me bajan, ya estoy muerta, ya estoy viva. ¿Qué es? Es de lana y larga, cuando hace frío mi hermana la usa. ¿Qué es? Soy delgada y alta, tengo un ojo, hago ropa pero no la uso. ¿Quién soy? Cuando llueve y se pone el sol, yo tengo todos los colores. ¿Quién soy? Tiene hojas y no es nogal, tiene piel y no es animal. ¿Qué es? Dos buenas piernas tenemos, y no podemos andar sin el hombre, que sin nosotros no se puede presentar. ¿Qué es? Una dama, de linda lindeza, con doce galanes se sienta a la mesa. Uno la toma, otro la deja. Con todo se casa y queda doncella. ¿Qué es? Soy alguacil de las damas y ministro singular. Ando cargado de varas sin prender ni castigar. ¿Qué es? Verifica tus respuestas. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.